A ti, querido papá, por ser mi gran y único superhéroe de verdad. Agradezco todos los días de mi vida el poder tener un padre tan increíble como tú. No imagino una vida sin ti. Gracias por tu dedicación, tu apoyo y amor inmenso. Siempre puedo contar con tu sabiduría y amor infinito que me das. Gracias, papá, por estar siempre conmigo, por sacarme una sonrisa y ser mi paño de lágrimas. ¡Feliz Día del Padre! Te desea Super Channel 12. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! mamás, construye tu camino abrazando la vida, felices de poder estar en sus hogares, en su trabajo y pues bueno, hablando de temas que nos ayudan a todos, que nos ayudan a crecer en nuestro desarrollo personal así que felices, fuerte abrazo a nuestro Piedras Negras, también en la capital del estado que nos ven a través de Telesaltillo y felices de que volvemos a la radio en BAC FM 100.9, también ahí nos pueden sintonizar y nos pueden escuchar al mismo tiempo que estamos aquí en vivo de 9 a 10, así que bueno pues felices y gracias a todo el equipo de Super Channel por este apoyo y por seguir creciendo por seguir llegando a más personas, que eso es lo que nos interesa, te parece si vamos a la frase del día, para dar entrada a lo que vamos a comentar, a lo que vamos a platicar el día de hoy, la menopausia es un proceso biológico natural, la duración puede depender de factores del estilo de vida, como fumar, la edad, raza y el origen étnico, la menopausia muchas veces catalogada como, pues no sé, a veces como que la satanizamos un poquito a veces la utilizamos un poquito como víctima si bien es un cambio de vida a lo mejor de los 45 en adelante, pero luego escuchamos a mujeres que empiezan más jovencitas entonces no todo es así como que tiene que ser tal cual a los 45 en punto, a los 53, a los 52 es dependiendo cada mujer pero el día de hoy está con nosotros el doctor Carlos Aguirre él es ginecólogo y felices de que vuelva a estar con nosotros, felices de que nos haya dado el sí para estar aquí con nosotros y que nos comparta todos sus conocimientos porque es un tema muy importante y es un tema también en el que todos nos conviene entenderlo porque debemos de ser empáticos también, conocer un poco de esto y bueno, pues que mejor que hablar con el especialista en este tema y darle la más cordial de las bienvenidas al doctor Carlos Aguirre, ¿cómo estás doctor? un gusto gracias por tenerme por acá, otra vez un gusto estar acá de nuevo saludando a toda tu audiencia muchísimas gracias por haber dado el sí, que lo vuelvo a ver al doctor le dije, ¿qué pasó doc? ya no has venido al pro... toca otra vez ya toca venir otra vez, ¿por qué? porque son temas que sí o sí tenemos que seguir hablando hay avances, no hay avances y demás pero antes que eso, pues muchas personas conocen al doctor Carlos Aguirre pero hay otro doctor Carlos Aguirre somos dos aquí en Piedras Negras estamos hablando aquí de Carlos Aguirre segundo Carlos Aguirre Esparza soy yo mi papá Carlos Aguirre Dávila así es y estamos cerca entonces dije quiero también tocar este tema sí, sí, vamos a hablar de la menopausia pero ahorita pues estamos dando la bienvenida al doctor estamos muy cerca del día del padre y yo cada que veo hijos de doctores tu papá también ginecólogo y tú ginecólogo bueno, para empezar tus papás deben de estar más que trastornados porque todos los papás estamos trastornados cuando se gradúan nuestros hijos y desde que nacen estamos trastornados pero ¿qué fue para ti? ¿por qué la misma escoger la misma especialidad la misma carrera de tu papá? fíjate ese es un tema súper súper padre para mí para empezar la verdad es una pregunta que me han hecho muchas veces yo creo durante toda mi vida soy afortunado de que desde chiquito yo fui de esos niños que desde chiquito quiero ser doctor y desde chiquito pues pensé que quería ser ginecólogo yo me acuerdo mucho así como mi experiencia así personal o lo que me motivó mucho o yo sí fui de esos niños que mi papá era mi héroe así no me da pena decirlo y tengo muy marcado pues siendo aquí de piedras cuando íbamos ahí golpadas al mall andar ahí caminando con mi papá y que llegaran pacientes de mi papá y le dijeran de que mira doctor él es el niño que trajo al mundo o que le dijeran a los niños de que mira él es el que te trajo al mundo y pues teniendo ¿qué te diré? siete años seis años pues el concepto de que mi papá trajera personas al mundo era como como si fuera un superhéroe entonces fue mi motivación obviamente ya pues durante la carrera vas valorando cosas de forma diferente vas viendo en realidad lo que es ser un profesional de la salud un buen médico fui viendo muchas cosas en mi papá como ya como profesional o sea ya no nada más como papá que pues me motivaron a querer seguir sus pasos entonces por ahí va el asunto la verdad es que luego ya que estás acá que ahora sí ya puedo decir como que voy siguiendo sus pasos en la misma ciudad y todo te das cuenta que luego también es una responsabilidad súper grande o sea no es o sea es muy bonito es una motivación muy grande pero es una responsabilidad que motiva mucho por lo menos digo la verdad es que sí tengo mucho unos zapatos muy grandes que llenar afortunadamente mi papá pues más de 30 años aquí ejerciendo la ginecología en piedras negras sigue consultando sí sigue consultando ahora trabajamos juntos esa es una cosa que te puedo decir así como que increíble o sea operamos juntos platicamos de nuestros casos o sea tener como estos dos lados de que pues yo tengo poco que me gradué entonces como la la actualización de las cosas y todo esto y pues mi papá imagínate o sea para mí yo soy súper afortunado yo creo que muy pocos de mis colegas ginecólogos tienen esa como ventaja que tengo yo de que tengo literalmente una enciclopedia de 30 años de experiencia ahí en un lado entonces es un sí soy súper afortunado la verdad sí que te pasa casos tips es que imagínate o sea en medicina sabemos que hay casos muy raros a veces y pues prácticamente puedo decir o sea si yo platico algo con mi papá en el 90% de las cosas él me dice sí ya lo he visto o sea sabes pues 30 años de experiencia es muchísimo entonces por ese lado es una súper ventaja muy afortunado qué bonito y qué orgullo seguir los pasos de tu papá y como tú dices lo veías como un héroe y me llamó la atención que dices no me da vergüenza decirlo no pues yo creo que no yo creo que a lo mejor son pocos las personas que pueden decir lo veo como mi héroe sí queremos a los papás y todo pero verlo de la manera en que tú lo estás viendo pues es un privilegio sobre todo para tu desarrollo sí para tu desarrollo para tu educación para todo y bueno pues ahorita ya nos estamos dando cuenta pero aparte aquí el doctor Carlos Aguirre Esparza así es tienes otra especialidad eres ginecólogo pero tienes la especialidad en uroginecología uroginecología urología ginecológica ok excelente si los uroginecólogos nos especializamos en todos los problemas del sistema urinario de las mujeres y del piso pélvico de las mujeres estas son casi siempre de hecho estas patologías se van a presentar muy seguido en mujeres cerca de la menopausia te diré arriba de los 40 años y pueden ir desde cosas como incontinencia urinaria y eso entra por la menopausia está relacionado ya entrando está relacionado si está muy relacionado no es el único factor para que le pueda provocar la incontinencia pero está relacionado la famosa vejiga caída o matriz caída también relacionada con la menopausia no exclusivamente pero muy relacionada y a otros temas que se sobrelapan mucho con la cuestión de menopausia por eso me interesa tan grande en esta etapa de la vida de las mujeres y entonces eso pues lo tenemos aquí creo que aquí en Piedras Negras tenemos nada más dos doctores con la especialidad de urología lo dije bien que yo sepa uroginecología uroginecología ok ahí es un punto bien común si porque la especialidad es urología ginecológica seguido llegan hombres pacientes porque ven urología los uroginecólogos o urologos ginecólogos vemos exclusivamente mujeres ok ese es un tema ahí importante eso es bueno también para saberlo si o sea nos especializamos en el sistema urinario de las mujeres sus patologías y el piso pélvico de las mujeres que ese es otro tema también ese es otro tema que ya vendrás claro que sí para seguir hablando de todo eso porque la verdad es un área así como que mucha gente no sabe de eso no se habla mucho y parecido a la menopausia hay como que muchos tabús pero eso es muy delicado entonces te parece si también este volvemos a hacer otra otra entrevista con respecto a eso porque pues se ha de ser muy incómodo no tener eso de la incontinencia y todo eso bueno eso luego lo hablaremos pero entrando ya en el tema del día de hoy de la menopausia porque de repente hay tabú porque de repente no quiero decir que estoy en la menopausia o a mí todavía no este no luego dicen no a mí todavía este tengo mi periodo este me dejó un mes pero ya volvió y entonces empiezan todo esto porque has escuchado yo pensaría que la principal razón por la que hay ese tabú es porque la menopausia es parte del envejecimiento y no lo podemos negar o sea tú vas avanzando en tu vida si escuchándolo así ya se oye más triste si o sea es que pero creo que ahí está el problema que el tabú es el envejecimiento y tenemos que entender que pues pasa el tiempo vas avanzando en tu vida y el envejecimiento tal vez es una palabra que no nos guste pero por ejemplo yo tengo 35 años ya no tengo 25 estoy envejeciendo y no pasa creo que absolutamente nada creo que ahí es donde se origina todo el tabú ese sería uno y tal vez los síntomas los síntomas habitualmente van a generar un tabú tanto de la paciente para aceptar que los tiene como de la gente que la rodea que va a estigmatizarla un poquito esa palabra esa palabra se me hace muy importante porque si es cierto las personas que están pasando por eso es un cambio de vida como bien dices estás envejeciendo entonces cuando uno está envejeciendo bueno pero pues ya no tengo mi bebito de meses que me desvele la noche vamos creciendo y pues ya se gradúan nuestros hijos y es una etapa hermosa donde bueno pues ya estoy grande ya estoy haciéndome más grande más mayor pero veo que veo mis hijos que están creciendo entonces también tiene mucho que ver la manera y por eso me gusta hablar de esto porque a veces piensan ciertas mujeres o la mayoría verdad estamos envejeciendo sí pero gracias a eso estoy viendo como mi hijo está creciendo como va caminando las que tienen la bendición de poder ser abuelas que dicen que los nietos es la cosa más maravillosa y entonces pues todo eso se debe de ir dando con la edad hay la diferencia de cómo manejo cada una de las etapas y fíjate esa es la palabra clave etapas porque a final de cuentas yo creo que tenemos que ver la menopausia como lo que es una etapa normal en la vida de las mujeres no está enferma la paciente que está en menopausia ese es un punto bien importante y también entender que pues las hormonas que es como la causa de la menopausia van variando durante la vida y varían similar no podemos decir que igual pero similar en la adolescencia como en la menopausia y la menopausia y la adolescencia son etapas que son similares en muchos aspectos diría que por ejemplo en la adolescencia que es cuando las hormonas en hombres y mujeres se activan vamos a decir o empieza el estímulo de las hormonas pues hay una etapa de adaptación en la que tenemos cambios en nuestro estado de ánimo no nos encontramos con nuestro cuerpo las espinillas lo que conocemos de la adolescencia no tenemos nuestra identidad exactamente es una etapa de adaptación y luego entramos en nuestra edad fértil vamos a llamarle así que es las hormonas se estabilizan de cierta manera y luego entra esta etapa de la menopausia en la que el estímulo que hubo durante todos estos años de edad fértil de las hormonas se va perdiendo y nuestro cuerpo ahora se está adaptando o el cuerpo de las mujeres específicamente se está adaptando a ya no tener esas hormonas que tuvo durante 20 o 30 años dependiendo en qué etapa haya empezado a menstruar y en qué etapa las van perdiendo las vamos dijo el otro así es sí 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 que ese es otro punto o sea entender que la menopausia no es algo que es como un switch que tú bajas y ya se acabó esto sino que va bajando y luego vuelve a subir y va bajando entonces es una etapa que puede ser de varios años dependiendo cada persona mira yo le digo a mis pacientes que hay tantas menopausias como hay pacientes o sea me explico si acá lo que pasa es que luego en el desayuno con tus amigas tú platicas y mira me siento así me siento así me siento así y pues alguna se te quedará viendo como que hay pues nada que ver con lo que yo siento otra cuenta otra historia tómate esto me está cayendo bien o mi doctor me dio esto tómatelo y ahí es un problema bien grande bueno hay pausa en eso porque es una etapa para adaptarnos pero este punto que estamos hablando es bien importante y vamos a ir una pausa y no se vayan estamos hablando con el doctor Carlos Aguirre sobre este tema pues este tema de adaptación que viene siendo la menopausa ya volvemos en merco te esperan las frutas y verduras más frescas papa blanca a 16.99 el kilo chile jalapeño tomatillo verde a 19.99 el kilo cada uno pierna con muslo de pollo a 27.50 el kilo y chuleta de cerdo natural con hueso a 72.50 el kilo vigente solo martes 11 de junio con merco la frescura llega directamente de la huerta a mi casa sabemos que el tiempo es muy importante es por ello que te ayudamos a ganar sabemos el esfuerzo que se necesita para llegar al éxito por eso te acercamos a él creemos que los momentos simples de la vida son especiales y que un detalle siempre marca la diferencia que a pesar de las ocupaciones siempre hay un momento para ti para el espíritu aventurero que llevas dentro tenemos la firme convicción que seguiremos estando aquí brindándote lo mejor haciéndote sentir en casa lejos de casa Hotel Holiday Inn Express Piedras Negras una experiencia distinta en hospedaje el gas más seguro el gas natural con Agas te recomienda revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas contamos con el servicio guardián las 24 horas los 365 días del año teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500 que nunca más se te acabe el gas siempre contigo con Agas en Merco te esperan las frutas y verduras más frescas papa blanca a 16.99 el kilo chile jalapeño tomatillo verde a 19.99 el kilo cada uno pierna con muslo de pollo a 27.50 el kilo y chuleta de cerdo natural con grueso a 72.50 el kilo vigente solo martes 11 de junio con Merco la frescura llega directamente de la huerta a mi casa forma parte de la universidad de durango campus piedras negras si terminas la preparatoria este año o estás trabajando ya tienes la oportunidad de estudiar tramita tu ficha ahora tenemos inscripciones abiertas iniciamos clases en agosto y septiembre del 2024 manejamos tres modalidades escolarizadas sabatinas y nocturna bulevar hermano el perez treviño frente a plaza innova o visita nuestra página de facebook ua de piedras negras bueno y seguimos aquí hablando con el doctor carlos aguirre y estamos hablando de este tema de la menopausia y estamos hablando que es un tema de adaptación si exactamente un tema de adaptación al ya no tener las hormonas que se tuvieron durante la edad fértil en general te podría decir así como para simplificarlo porque tenemos que simplificar algo que es complejo son tres hormonas que son los estrógenos la progesterona y la testosterona el ya no tenerlas pues nos va a generar la mayor parte de los síntomas y un punto bien importante que era lo que tocábamos ahorita es que no hay dos menopausios iguales entonces un problema grande para las pacientes es que se basan en la experiencia o en lo que vivieron las demás sus conocidas o así para determinar lo que es normal y lo que no es normal y por ejemplo te podría decir algunos síntomas creo que ese es un punto bien importante hablar de los síntomas de la menopausia los famosos bochornos dolores de cabeza cambios en el estado de ánimo problemas de concentración incontinencia urinaria que mencionábamos ahorita resequedad vaginal dolores en las articulaciones sentir como entonces no es el gimnasio esa es otra cosa luego te puedes confundir le buscan las pacientes explicación a sus síntomas por todos lados menos en pensar en que es la menopausia ok y así bueno hay un montón de otros síntomas que pueden presentarse con la menopausia y no todas van a tener los mismos síntomas y no todas las pacientes van a tener síntomas existen pacientes que dicen pues doctora a mí se me fue la menstruación y yo nunca sentí nada bien padre la verdad es que afortunada porque esa más o menos va a ser un 20% de las pacientes el otro 80% algún síntoma tendrá entonces es importante que cuando haya alguno de esos síntomas no nada más te bases en que si a tu amiga le pasó o no sino que vayas a consultar porque para la mayoría de ellos va a haber un tratamiento cuando es bueno porque por ejemplo pues vas al ginecólogo una vez al año hacerte tu el examen que nos tenemos que hacer una vez al año pero entonces de repente dejamos de ir luego ya con el ginecólogo desafortunadamente sí cuando ya dejas de tener tus hijos y ya dejaste de menstruar y así y entonces cuando se debe de volver más bien yo cambiaría esa pregunta y yo diría nunca se debe de dejar pero cuando ya estás en otra edad que ya no las pacientes personas de 60 años tienen que claro que sí claro que sí te estoy preguntando porque pues a veces nos falta esa educación y pues aquí lo que queremos es crecer en nuestro desarrollo personal yo pensaría una persona de 70 años fíjate que es bien común ahorita que veo a mis pacientes de por ejemplo que van conmigo específicamente a un tema de uroginecología de incontinencia que son pacientes de entre 50 y 60 años o pacientes que van conmigo por algo de menopausia entre 45 y 55 años la pregunta obligada como ginecólogo es siempre cuando viste por última vez a tu ginecólogo y lo que más comúnmente veo es no pues cuando nació mi último bebé y esa es una respuesta bien preocupante para mí porque muchas mujeres tienen esta idea que me acabas de decir de pues yo ya no estoy teniendo hijos ya no estoy menstruando ya no tengo que ir con el ginecólogo y por ejemplo el cáncer del cuello del útero que es lo que utilizamos el papanicolau para detectar se presenta más en esas etapas ¿hasta qué edad se tiene que hacer ese estudio? depende de la edad de la paciente depende del país en donde vive muchas cosas pero en general 65 sería una respuesta como hasta los 65 se tiene que seguir haciendo ese estudio en general varía de un montón de cosas factores de riesgo antecedentes otro tipo de cosas pero en general una respuesta como concreta sería 65 ok digo todavía no llego ahí pero si Dios quiere para allá voy pero yo hubiera pensado doctor que que ya no si es que fíjate pasa en los dos extremos de la vida otra vez a veces las pacientes dicen bueno es que como no he iniciado mi vida sexual no tengo que ir con el ginecólogo ok el quiste de ovario por ejemplo no le importa si tú tienes vida sexual o no te puede salir un quiste de ovario ok en el caso de las mujeres ya en el otro extremo de la vida si tú ya no menstruas por ejemplo a un tumor de mama no le importa si tú menstruas o no menstruas lo puedes tener al cáncer del cuello del útero no le importa si tú menstruas o no menstruas lo puedes tener entonces vemos mucho que en los dos extremos de la vida pero ahorita entonces estamos aprendiendo ese es el punto si la mujer dejó de menstruar ya tiene que seguir yendo a su porque luego tiene que ser un año que debes de dejar de menstruar para ya entrar en la si si quieres volvemos a lo de la menopausia con esa definición la definición como del libro es un año sin menstruar un año sin menstruar es menopausia ok si pero también sabemos que pero luego le dicen la pre o perimenopausia es que una definición así no nos salvamos verdad es que una definición tan sencilla como decir un año sin menstruar no abarca el total de lo que es la experiencia de la menopausia para una mujer porque por ejemplo los síntomas de la perimenopausia empiezan tres, cuatro, cinco años antes de que la menstruación se retire si que complicación verdad si la verdad si y desde ahí uno como médico hay cosas que puede hacer u ofrecerle a su paciente ok si tratamientos por decirlo de alguna manera orientación para la paciente y luego se retira la menopausia perdón se retira la menstruación empieza la menopausia o ya llegamos a la menopausia y no significa que al pasar ese año los síntomas se van a quitar porque los síntomas de la menopausia pueden durar cinco o siete años después de que se retiró la menstruación eso está bien triste está triste porque los síntomas entonces pueden durar ocho o diez años y entonces hablábamos que es una etapa de adaptación así como te adaptas a la adolescencia a los cambios y todo las mujeres se pueden adaptar a todos estos síntomas cinco hay alguna situación que pueda hacerles llevar pues más llevadera a esta etapa hay un montón de cosas fíjate por ejemplo seguido pacientes me preguntan bueno doctor y si no hago nada o sea si no me tomo nada es que hay gente que le da miedo tomar que es lo que dan hormonas hormonas pero yo creo que estoy a un brinquito de eso doc entonces hay un montón para empezar un montón de tratamientos no todo es hormona siempre eso es un punto importante sabemos y hay estudios que nos demuestran es que da miedo yo he escuchado que dicen no tomes hormonas porque te va a provocar cáncer y cuando uno escucha la palabra cáncer que ya en la actualidad no es sinónimo de muerte como quiera cuando escuchas la palabra un tumor o cáncer pues a nadie le gusta doctor sí fíjate desafortunadamente eso es desinformación la verdad las cosas así para ponerlo simple y sencillo es desinformación todo salió de un estudio que se publicó en el 2002 que ahorita la mayoría de los resultados de ese estudio incluso por los mismos investigadores de ese estudio ya han dicho que la mayoría de la información no fue correcta no se planteó correctamente o después se demostró que no estaban en lo correcto pero pues como yo lo veo el daño ya estaba hecho antes de que se publicara ese estudio por ejemplo 50% de las mujeres en menopausia tenían algún tratamiento antes de que se publicara ese estudio 2002 después de que se publique ese estudio ahorita menos del 10% de las mujeres en menopausia están con algún tratamiento bajó muchísimo por el miedo porque de hecho te puedo decir que tenemos como casi tatuados en el cerebro en el imaginario de la paciente es hormonas es igual a cáncer eso que acabas de decir es lo que yo más veo y no se ha quitado no no y probablemente no se quitará yo en lo personal en lo que me toca a mí yo les explico a mis pacientes lo mejor que puedo hacer yo por ti ahorita es darte información para ver si puedo cambiar un poquito tu mentalidad creo que luego esa paciente le puede platicar a sus amigas y si cuando menos se dan la oportunidad o empiezan a considerar o tomar una decisión informada porque tomar una decisión desde el miedo pues es una decisión no informada no se puede y si la paciente no quiere usar hormonas que es totalmente entendible y válido hay otras opciones no hormonales o sea hay muchas opciones para el tratamiento de la menopausia si no puede tomar o no quiere no quiere porque si puede si no quiere tomar hormonas entonces hay otras sugerencias porque he escuchado personas que sus mamás desafortunadamente murieron de cáncer y por ningún motivo no quieren tomar nada de hormonas y entonces hablando de esto digo no discutiendo y no cambiando y no nada pero en mesa de desayuno de cena de comida de con las primas de con las amigas siempre se habla de eso y entonces unas dicen no es que no pasa nada y por ejemplo estas personas que pasaron por esa situación no piensan tomar y es súper entendible y creo que el punto no es tratar de convencer a la gente creo yo que no va por ahí la cuestión como te dije ahorita es tomar decisiones que estén informadas o sea que si tú vas a querer tomar te hayas informado de usar algún tipo de tratamiento hormonal que es lo que vamos a enfocarnos en eso porque es como el que tiene todo el miedo y el tabú y todo la cuestión como dicen la información da poder la información te da tranquilidad y ya tú decides pero no puedes tomar una decisión desde el miedo porque si se toma una decisión desde el miedo pues no va a ser buena opción y sabes que otro punto es bien importante creo yo ir con un médico ir con un médico que esté que esté bien preparado que esté actualizado que te dé evidencia o sea que no sea nada más de que si no y ya porque yo digo o sea que tú seas parte de tu toma de decisiones de tu tratamiento creo que eso es un punto bien importante y entender que no todas las pacientes son iguales entonces si a una amiga tuya le dijeron tú no puedes tomar hormonas porque te puede dar cáncer así simplificándolo mucho entender que el que le hayan dicho eso a tu amiga no significa que esa es la misma realidad para ti o sea ahí es donde entra lo importante de ir con un doctor porque desafortunadamente muchas de las pacientes van a tomar sus decisiones de si tomo o no tomo el tratamiento por lo que platican con sus amigas yo creo que la salud no debemos de jugar con ella y en una mesa de desayuno de cena de tanda de como lo quieran llamar pues no va a ser la mejor opción podemos escuchar yo siento esto yo siento lo otro yo fui con este doctor me ayudó muchísimo fíjate que ya llegó este doctor esas son las cuestiones que nosotros podemos detectar y que nos pueden ayudar pero es bien importante estar bien informadas y tener una madurez emocional porque no puedes basarte en lo que dicen en una mesa definitivamente ir con tu doctor si definitivamente ir a una consulta formal creo yo con un doctor buscar segundas opiniones por ejemplo si un doctor no te convenció buscar una segunda opinión ver todas las opciones que hay porque también creo que muchas mujeres se cierran a me voy a quedar con estos síntomas que me están afectando mi calidad de vida porque no quiero usar hormonas entonces ya ahí se cerró la puerta para mí y lo que te decía ahorita no todo el tratamiento para menopausia va a ser hormonas o sea dependiendo de los síntomas que tengas habrá otras opciones de tratamiento hay medicamentos por ejemplo que están basados 100% en extractos de hierbas pero que están eso está bien importante te parece si vamos a una pausa y no se vayan porque dijiste la calidad de vida y tenemos que cuidar mucho nuestra calidad de vida si estás pasando por esta situación o pues de una u otra manera todas vamos a pasar a mayor a menor nivel a todo es una etapa que todos tenemos que pasar pues por eso estamos haciendo estos programas para poder tener mayor información y crecer todos en nuestro desarrollo personal regresando nos hablas como tener un mejor estilo de vida te parece no se vayan estamos hablando con el doctor Carlos Aguirre ya volvemos la secretaría de marina además de ejercer el poder marítimo nacional proteger los intereses marítimos e impulsar el desarrollo económico del país trabaja con las administraciones del sistema portuario nacional el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec turística integral Islas Marías el grupo aeroportuario y el aeropuerto internacional de la ciudad de México porque la secretaría de marina somos todas y todos gobierno de México la COFESE trabaja para que exista más competencia porque cuando las empresas compiten tienes más opciones para elegir lo que más te conviene yo busco la renta más barata recorro la zona donde quiero vivir para encontrar la mejor opción a mí me gusta buscar casa en una plataforma de rentas es fácil y rápido yo prefiero rentar con una agencia así me siento acompañada y protegida con competencia tú eliges más competencia para un México fuerte Comisión Federal de Competencia Económica COFESE visita COFESE.mx A ti que tomaste la decisión de participar gracias gracias por abrirle la puerta a la democracia por capacitar a la ciudadanía por contar los votos por observar todas las etapas de la jornada electoral por salir a votar y decidir de manera informada lo que quieres para México recuerda la democracia se construye todos los días ahora nos toca seguir de cerca el trabajo de las autoridades que fueron elegidas porque hoy y siempre tu participación es importante para México TINE en Merco te esperan las frutas y verduras más frescas papa blanca a 16.99 el kilo chile jalapeño tomatillo verde a 19.99 el kilo cada uno pierna con muslo de pollo a 27.50 el kilo y chuleta de cerdo natural con hueso a 72.50 el kilo vigente solo martes 11 de junio con Merco la frescura llega directamente de la huerta a mi casa buenas ¿cuánto le ponemos? de la roja claro que sí ¿quiere que le eche que la llanta? sí por favor o agarra carretera ¿para dónde va don? Armando aquí no más oyente Armando apúrale ya va a estar de la escuela ya quiero ser grande la mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar encuéntrale en Pemex litros completos al mejor precio Pemex tu estación de confianza mejorar el estilo de vida seguimos hablando aquí con el doctor Carlos Aguirre estamos hablando de este tema de menopausia imposible abarcarlo todo en una entrevista pero todo lo que nos has estado llevando y comentando durante la entrevista pues nos sirve porque a veces queremos tener los términos y saber cómo es y luego yo digo no sé doctor igual estoy bien o estoy mal pero la vida es simple las cosas de la vida lo que te da felicidad es simple es disfrutar el día a día y yo pienso que el darnos cuenta que estamos en un cambio estamos empezando en otra etapa de nuestra vida que igual estamos dejando de menstruar pero que si tuvimos la bendición de tener nuestros hijos pues dimos vida que es algo hermoso y ahora nos va a tocar estar en otra etapa y entonces ¿cómo manejas a tantas mujeres que dices cada menor o sea cada persona es diferente y la menopausia no es la misma en una o en otra no se vuelve loco doctor no 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 para saber con ella por aquí con ella por acá fíjate que no afortunadamente pues usted tiene algo de psicólogo supongo que sí es un poquito es que tiene mucho que ver estábamos hablando al inicio del programa que decía es que el ginecólogo es especial yo con el doctor que no no lo estoy diciendo bien con el doctor que me alivie de mis hijos pues yo lo veo y digo desafortunadamente ya no lo puedo ir a ver porque está en Monterrey y se me complica ya un poco más pero cada que lo veía no sé es como como una seguridad como un cariño sí muchas veces como ginecólogo te vuelves el médico de cabecera de tu paciente y en lo personal no te puedo decir así demasiado de eso porque tengo cinco años de que soy ginecólogo cinco sí cinco años mis pacientes pues las he acompañado cuando mucho durante estos cinco años vuelvo a lo que hablábamos ahorita de la experiencia de mi papá por ejemplo él sí sí me ha dicho y yo lo he visto que él empezó a ver a sus pacientes por ejemplo con su primer embarazo y ahorita las ve con su menopausia él las ha visto a lo largo de su vida entonces pues se convierte en el médico de cabecera para muchas mujeres es un tema bien padre y sí eso que dices de que pues en parte tienes un poquito de psicólogo uno como médico en general yo creo que todos tenemos que preocuparnos por el paciente no nada más como por la cuestión biológica vamos a hablarle de me duele esto o tengo fiebre o tengo la presión alta tienes que ver el todo porque todas esas cosas van a afectar la calidad de vida de tu paciente entonces lo que dices ahorita van a afectar también la cuestión mental o psicológica de tu paciente es que tiene mucho que ver cómo te dan la noticia yo entiendo que hay doctores que te tienen que decir las cosas crudo no tengo la ventaja o la fortuna de que en la mayoría de mis pacientes no hay algo así como muy crudo o una muy mala noticia que tenga claro que los existen eso entonces es diferente es diferente ahí lo importante creo yo es por ejemplo enfocándonos en esto de la menopausia cómo le explicas a la paciente y cómo la haces ver que lo que está pasando creo yo algo que tienen así como muy metido en la cabeza es que es como me llega a la menopausia o entro en la menopausia y es el fin de la vida o sea hay que ver que ahorita con la expectativa de vida que tenemos muchas de las pacientes si te llega a la menopausia a los 45 años más de un tercio de tu vida lo vas a pasar estando en menopausia entonces así como que el final de la vida no es ahora otra cosa a los 45 años pues yo tengo 35 y me dices en 10 años cómo te ves yo me quiero estar muy bien o sea no me veo como que voy a estar en el final de mi vida no debería ser diferente para una mujer dicen que cuando vemos a los doctores jóvenes es que ya nos estamos haciendo grandes y ahorita me acordé porque dije estoy viendo al doctor bien joven no 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 yo te digo yo creo que no hay que ver así como la menopausia es el final de la vida y como tú creo que tu responsabilidad como médico es hacerle ver eso a la paciente porque si tú nada más le dices ah sí pues es que tus ovarios ya dejaron de funcionar pues te estás quedando muy cortito de todo lo que engloba la menopausia y probablemente a tu paciente no la vas a hacer sentir muy bien con eso entonces creo que es importante que como como abordamos la información también como dicen en el pedir está el dar exactamente como le das tú la información a tu paciente va a influir mucho en como ella va a aceptar y como va a vivir su experiencia de la menopausia yo creo que al tener esa química con el doctor sea cual sea la situación o sea cual sea la especialidad que debemos de ir a ver cuando hay esa química con el doctor pues puede fluir todo mejor y al que más le conviene pues obviamente es al médico porque quiere el bienestar del paciente pero el paciente va a poder poner más atención entender lo que le está pasando entender que en su situación le conviene cierto medicamento o llevar cierta situación o ciertas especificaciones y entonces aquí se trata de hablar de la calidad de vida como tener una mejor calidad de vida empezando en la menopausia que de repente no sé si es la palabra correcta doctor que de repente está muy satanizada sí porque de repente decimos hay no ha de estar en la menopausia cuando se cambia el humor o así y yo creo que esos son comentarios que no deberíamos de decir yo creo que el primer punto para mejorar la calidad de vida en la menopausia o para mejorar la experiencia de estar en menopausia es uno hablar sobre el tema que es quitarle el tabú o el estigma hablar sobre el tema o sea tu paciente que estás en menopausia no estás enferma y la gente que está alrededor de una mujer que está en menopausia no dice ay es que está en menopausia es que ya ya le ha haber llegado el cambio de vida es una etapa más no pasa nada entonces creo que ese sería un muy buen punto de partida hablar sobre el tema normalizarlo porque es normal nadie sataniza la adolescencia no tendríamos por qué satanizar la menopausia entonces ese sería un buen punto otro punto creo yo que es como entender que hay cosas que se pueden hacer antes tú por ejemplo si tú hablas con tu abuelita o con tu mamá y le dices oye mamá pues es que tengo esto y esto y esto que te va a decir ah es normal así quédate yo así me quedé y a los 10 años se me pasó y tú vas a hacer lo mismo cuando en estos tiempos no hay necesidad de sufrir la menopausia ay que me encanta eso que dice en estos tiempos no hay necesidad de sufrir la menopausia así de sencillo y entender esa sería una cosa entonces se puede hacer algo al respecto otra cosa es no quedarte con la idea de que todo el tratamiento para menopausia son hormonas si tú no quieres hormonas hay cosas que se pueden hacer cosas tan sencillas como yoga así o sea que es algo que tú haces y está demostrado el yoga por ejemplo en el caso de los bochornos específicamente se ha visto que algunos tipos de yoga o la práctica de algunos tipos de yoga mejora los bochornos el yoga no te va a dar cáncer estamos de acuerdo o sea tú no tienes que hacer es más no tienes que ir con un doctor para eso pero igual si uno como médico tiene la responsabilidad de darle esa información a la paciente porque te estoy hablando de hechos que están demostrados no es como que a mí se me ocurrió entonces hay evidencia para eso entender que por ejemplo algunos compuestos naturales derivados de hierbas por ejemplo de plantas pueden ayudar con los síntomas como los bochornos como los cambios en el estado de ánimo depresión leve y no estamos hablando de hormonas tampoco pero es importante porque luego veo pacientes que dicen no pues es que fui a la hierbería y me vendieron este té y este té y este té ahí yo tendría un poquito de cuidado porque no puedes saber exactamente que es lo que te están vendiendo a final de cuentas y tú piensas que es un té y te pudiera alterar algo te pudiera alterar cosas claro totalmente en una ocasión me dieron uno que para desintoxicarte no doctor yo sentía que me moría y era un tecito que dices tú pues que insignificante no era bueno yo no tuve dolores de parto pero ahí de veras que era una cosa horrible ya claro porque también otra cosa muchas pacientes dicen no es que los doctores están en contra de todo lo natural personalmente yo estoy a favor de todo lo natural pero cuando hay algún tipo de control o de seguridad al respecto tengo pacientes que me dicen no pues doctor yo en la yerbería compro una crema de camote que me quita mis bochornos perfecto nada más hay que ver que esa crema de camote sea lo que tú crees que estás usando sea segura y llevar tal vez algún control de tus niveles de hormonas para asegurarnos de que estás llevando niveles seguros de hormonas y eso como se puede saber exámenes de sangre exámenes de sangre con un laboratorio es sencillo ok pero creo que lo importante es buscar como te digo un buen médico que te convenza y que te acompañe para hacerlo todo de forma más segura entonces sería como otro consejo que le daría a los pacientes no cerrarte de ir con el doctor porque creas que a fuerzas el doctor te va a dar hormonas si tú no las quieres y ahora si tú vas con un doctor que te da información de que las hormonas son seguras y tú tomas una decisión informada de que las quieres utilizar utilizarlas porque te puedo decir es el tratamiento más efectivo que hay así de sencillo las hormonas si el tratamiento hormonal no hay un tratamiento mejor para los síntomas de la menopausia que un tratamiento hormonal con cuáles hormonas en qué cantidad oiga doctor y eso que engordas y que te sale celulitis y que ahí sería como dijimos ahorita sería un tema para una plática completa hablar de hormonas pero tenemos que entender uno que hablar de hormonas es hablar de más de 100 compuestos diferentes que nuestro cuerpo produce o sea que son naturales para nuestro cuerpo cada una tendrá sus efectos entonces por ejemplo decir las hormonas engordan pues eso es una mentira así decirlo tan sencillo algunas hormonas pueden engordar habría que ser como muy específico y ahí es un punto importante como te dije ahorita no todas las menopausias son iguales entonces no todos los tratamientos para las menopausias van a ser el mismo es importante que si tú vas a usar algún tratamiento vayas con un médico que te dé algo para lo que tú tienes todas las menopausias no son iguales exacto tiene que ver la calidad de vida de la persona tiene que ver si es una persona saludable si es una persona que a lo mejor tiene su vida emocional tranquila que tiene su alimentación balanceada se ejercita normalmente tiene sus saliditas su vida si ahí habría que ver que como muchas cosas en medicina es multifactorial y claro que está demostrado por ejemplo que una paciente físicamente activa que no fumó que no consumió alcohol en exceso como dices tú que lleva una vida como podríamos decir con buenos hábitos va a sufrir menos su menopausia o sea si tiene que ver mucho lo emocional tiene mucho que ver pero tampoco podemos decir que es 100% digo es algo que ayude ayuda pero vamos a una pausa y regresamos para cerrar esta entrevista y pues seguir viendo lo de la calidad de vida durante esta etapa de tu vida no te vayas ya volvemos frontera limpia por un piedra negra es más limpio y mejor para tener una frontera limpia es necesario poner la basura en bolsas de plástico resistentes los objetos pulso cortantes envuélvelos en papel saca la basura cuando el camión recolector esté por llegar no saques la basura en un día incorrecto es responsabilidad de todos frontera limpia por un piedra negra es más limpio y mejor en merco te esperan las frutas y verduras más frescas papa blanca a 16.99 el kilo chile jalapeño tomatillo verde a 19.99 el kilo cada uno pierna con muslo de pollo a 27.50 el kilo y chuleta de cerdo natural con hueso a 72.50 el kilo vigente solo martes 11 de junio con merco la frescura llega directamente de la huerta a mi casa 15. de la avenida así 17. de la avenida Vive la experiencia república. En nuestro menú, una exquisita variedad del mar y de la tierra. En el área de bar, buena mezcla de música y sabor, amplias instalaciones, terraza y área de niños. Esto es una verdadera experiencia república. Cuando la vida te pone a prueba, necesitas abogados con experiencia. Si has sufrido un accidente de coche, llámanos hoy mismo para una consulta gratuita. En González y Asociados te ayudamos a obtener la compensación que mereces por los daños que te causaron. Cada cliente es como parte de nuestra familia y en González y Asociados la familia es primero. No te enfrentes a esta batalla, son González y Asociados. Seguimos hablando, bueno, tras cámaras. Hay mucho tema aquí, realmente se va la conversación. Muy a gusto contigo, doctor. Gracias por estar de nuevo aquí y orientarnos, ¿no? Porque hablar aquí de la menopausia, pues hasta se me hizo simpático. O sea, no se me hizo así como que muy cardíaco la manera en cómo son situaciones que vamos a pasar sí o sí, ¿verdad? Si Dios nos permite y nos presta salud y más vida, pues es una etapa en la que vamos a pasar y que tiene mucho que ver que estemos informados y la manera en la que estamos viviendo. Entonces, para cerrar esta entrevista, doctor, me interesa mucho la calidad de vida porque hay personas que, hay una pregunta que me hace una amiga, ¿la vida te vive a ti o tú vives a la vida? Y entonces hay personas que no disfrutan la vida o le echan la culpa a la menopausia, a la situación, al gobierno y realmente tener una calidad de vida estable, buena, el conocer como todo lo que nos has hablado durante esta entrevista, pues es algo que puede ayudar mucho a las personas que nos escuchan. Fíjate eso que dices, yo creo que tú vives a la vida, creo que es bien importante tomar las riendas de nuestra vida, específicamente de nuestra salud, específicamente en este caso de la etapa de la vida que es la menopausia, ¿no? Entonces yo invitaría a todas las mujeres que escuchan esto a que tomen las riendas de su menopausia. O sea, su menopausia no tiene por qué regirles su vida. O sea, hay muchas, muchas cosas, muchas opciones, pero hay que dar el primer paso. Y el primer paso, ¿cuál es? Ir a consultar con un médico. Así, así de sencillo. Ir a consultar con un médico y te diría que la opción que a ellas les convenza y les convenga de qué tratamiento van a usar, utilizarlo. El que sea, ¿eh? Porque como te digo, hay muchísimas. Entonces, lo importante es enfocarnos en no perder la calidad de vida en esta etapa, que como te digo, no hay por qué sufrirla, no hay por qué sufrir la menopausia. Creo que ese sería como el punto más importante de esta plática. Y me gusta escuchar eso, no hay por qué sufrir la menopausia. Es algo que sí o sí vamos a tener y pues depende mucho la manera en cómo la llevemos. Claro, claro, totalmente. Totalmente va a depender de cómo lo lleves, de que no te quedes nada más ahí calladita, sufriendo los bochornos, los cambios en el estado de ánimo, todo eso. Porque pudieran decir, pues es normal, dicen que así es, pero si vas con tu doctor, ¿te puede aligerar esos síntomas? Totalmente. Y creo que, no sé si hace rato lo dije, doctor, ¿y qué pasa si no tomo nada? No pasa nada. Nadie se muere de menopausia, eso te lo aseguro. De menopausia nadie se muere. Pero creo que nos estamos quedando muy cortos y nada más decimos, pues aguántate y ya, porque ¿dónde queda la calidad de vida? O sea, en esos, no son tres meses, o sea, son cinco, seis, ocho años que puede durar toda esta sintomatología. Hasta ocho años. Sí. Guau. Sí, y habrá algunos síntomas que nunca se quitan, sí. O sea, si tú no haces nada, habrá algunos síntomas que nunca se quitan. La incontinencia de orina, la resequedad vaginal, básicamente esos dos son los que te podría decir. Pero luego eso te puede afectar para las personas que tienen a su pareja. Ah, no, claro, claro, claro. O sea, si no hacemos, si no se hace algo al respecto, pues puedes afectar tu relación de pareja, tu relación sexual para las personas que tienen sus parejas. Sí, te podría decir que muchas de las mujeres que van o que se animan, y fíjate, es bien padre. Me acuerdo ahorita de una experiencia que tuve cuando estaba haciendo la especialidad, hacíamos brigadas de salud y fuimos a la sierra de Chiapas. Estábamos como a ocho horas de la ciudad más cercana, estábamos en la sierra, en un pueblito, pura población indígena. Ay, qué interesante. Sí, estuvo muy padre. De película oiga. Sí, muy padre, pero se me quedó muy grabado un señor. Estamos hablando de población indígena, estamos hablando de poblaciones que comúnmente o históricamente son muy machistas. Sí. Y llevó un señor a su esposa. Habían caminado dos horas de su pueblito a donde estábamos nosotros. Él la llevó y el señor, súper preocupado, decía, doctor, es que yo quiero que me regrese a mi esposa porque yo sé que hay algún medicamento para que ella vuelva a ser como era. Ay, qué lindo. Porque la veo deprimida, la veo sin ganas de nada, no tiene ganas de estar conmigo y a mí se me quedó muy grabado porque tú esperarías que ese señor en su contexto cultural, no, pues a la fregada con esta señora, no, porque ya no me da lo que yo quiero, ¿no? Ese es el verdadero amor. Sí, claro, claro. A mí se me quedó súper grabado. De hecho, hicimos el esfuerzo porque ahí evidentemente no llevábamos tratamiento para ese tipo de cosas, pero se lo hicimos llegar a un tratamiento como para un año para la señora. Entonces, ahí claro que afecta a la relación de pareja y creo que también es nuestro trabajo como hombres entender. Y te digo, yo lo veo aquí, muchas veces el esposo es el que lleva a la paciente a mi consultorio porque la paciente igual como que no... No, arréglemela. Sí, sí, sí. O él es el que la motiva, pues. Y es padre ver eso. La verdad es que es muy padre. Habla de que si los hombres estamos entendiendo un poquito más cómo es todo este concepto de la menopausia. Se está quitando un poco el machismo para ser empáticos con la mujer. Totalmente. Y qué hermoso que vemos eso. Pues esa es la calidad del ser humano porque lo estás viendo en una situación de un pueblito, de indígenas, de todo y pues qué bonita cultura. Sí, sí, sí. La verdad es que fue algo muy padre. Y sí, te digo, lo veo, veo ese cambio en la mentalidad de los hombres, que es otro tema, ¿no? Claro. Cómo uno como hombre acompaña a su pareja en esa etapa, ¿no? Y cómo la hace sentir y cómo la apoyas o cómo en otros casos no tan optimistas, cómo la aleja. Sí. Entonces, sí, es un punto importante. Como bien dicen, el cómo te hacen sentir nunca se va a olvidar, ¿no? Lo que te hicieron sentir nunca se va a olvidar. Nunca se va a olvidar. Yo creo que necesitamos ser empáticos mujeres con mujeres, obviamente los que tienen su pareja, pues con su esposo, el esposo con la esposa y conocer, ¿no? Esos matrimonios que luego tienen tantos años de casados y que es algo hermoso el irse conociendo, irse apoyando. En todas las etapas de la vida. En todas las etapas de la vida. Y eso es lo que te va, pues ahora sí que dar una calidad de vida muy bonita. Y pues como bien decimos, ¿no? El conocimiento te da poder, te da poder en cuestión de poder decidir. Así es. Qué es lo que quiero hacer en esta etapa de mi vida. Y si hay cuestiones como ya, vemos aquí al doctor, que se puede mejorar tu calidad. Y me gusta mucho cómo nos explicaste, porque nos dices desde una yoga, suplementos naturales, hormonas. Así es. Entonces, pues simplemente con que las escuche también, doctor. Mira, saber que lo que dices está perfecto. O sea, el conocimiento te va a dar el poder de tomar las riendas de lo que sea que estés pasando. Hablamos de menopausia ahorita. Sí. Y de tomar decisiones de qué es lo que quieres hacer con tu menopausia, cómo la vas a querer tratar, de la forma que sea. Pero si no sabes, no vas a poder hacer nada. Te vas a quedar nada más así, ¿no? Entonces, creo que la parte más importante es esa, el conocimiento, el saber que hay cosas que se pueden hacer. Y ya tú tomar las decisiones. Y creo que es incluso muy liberador y muy empoderador el decir, yo tomé las decisiones sobre cómo quise llevar mi menopausia. No de la otra forma, que es, pues nada más me subí al carrito y la menopausia me fue llevando por la vida como ella quiso, ¿no? Sí. Creo que ese sería como un muy buen mensaje con el cual podemos cerrar, ¿no? Que es el conocer, el saber, es el que te va a dar toda la fuerza, todo el poder de tomar decisiones para que tu menopausia sea como tú quieres que sea. Así es. Pues el doctor, cerraste excelente la entrevista. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias por venir a compartir con nosotros porque me encantó escuchar la manera, ¿no? En cómo nos vas llevando porque eso nos da mucha esperanza y lo que queremos es tener una buena calidad de vida porque hay que disfrutar la vida. No se vale no disfrutarla. El doctor Carlos Aguirre, ginecólogo, estuvo aquí con nosotros, vive aquí en Piedras Negras. Así es. Cualquier cosa, pues lo pueden contactar en sus redes y demás. Así que de nuevo, gracias, doctor. Te vuelvo a molestar para otra entrevista. Encantado de la vida. Y a ustedes, pues que sigan disfrutando de su día. Nos vemos mañana en un programa más de Construye tu Camino. Abrazando la vida. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!